Cuando se cumple un año de la firma del convenio de custodia en el río Palancia con la asociación Ríos con Vida, los trabajos de conservación y restauración continúan en el cauce y la mejora del río es visible en muchos de sus tramos. A las puertas del invierno, las labores se centran en la restauración de frezaderos para la trucha común. Lo que estamos haciendo aquí es con un grupo de voluntarios de la Escuela de Capataces Forestales de Catarrolla que nos están ayudando a rehabilitar un poco las zonas donde desoban los peces. Son zonas especiales del río con unos fondos determinados, con unos depósitos de grava que son permeables y permiten que los huevos de los peces estén oxigenados. Nosotros buscamos, seleccionamos esas zonas en el río y procuramos removerlas antes de la fresa que se produce más o menos entre esta época y finales de diciembre, enero. Lo que hacemos es preparar esas zonas removiéndolas manualmente con rastrillos, con perpales, barras de hierro para entendernos, para dejar esas gravas sueltas y facilitar el trabajo a los peces. ¿Qué conseguimos con eso? El desobre de los peces sea más efectivo y lo que conseguimos también es que los peces no se hagan tanto daño intentando hacer el nido. La verdad es que estamos muy contentos de caminar al lado de la confederación y de llevar a cabo un proyecto de vida como es este. Hemos hecho todo tipo de ayudas al río, ya sea en el campo, con la rehabilitación de hábitats para la reproducción de la tucha común salvaje, como hemos recogido basuras, hemos tenido cercanía a toda la gente del territorio mediante jornadas, donde hemos podido interactuar con ellos y, bueno, estamos esperando también ahora que todo el arundo que se ha eliminado, el poder volver a plantar un bosque de ribera donde la biodiversidad sea la reina, que haya multitud de especies para crear un planeta mejor.